¿Qué es la actividad física? Por tanto, el deporte, caminar, las actividades recreativas, las tareas domésticas son actividades físicas de diferente intensidad. Como especie, estamos hechos para movernos y el deporte regular nos aporta importantes beneficios tanto en la salud física como en la mental. Respecto a los beneficios en la salud física, podemos destacar mejoras en el tejido adiposo, los niveles de glucosa en sangre, la tensión, la función del sistema inmune y la densidad ósea. Por otro lado, el ejercicio aeróbico regular transforma nuestro cerebro, aumentando su oxigenación y produciendo cambios estructurales en la corteza prefrontal y el hipocampo, lo que se traduce en una mejora en la toma de decisiones, la concentración y la memoria. De ahí también su papel preventivo de la demencia y el Alzheimer. También es un gran aliado en el tratamiento del estrés, ansiedad y depresión por producir la liberación de endorfinas, serotonina y dopamina. Y nos va a aumentar la autoconfianza, la autoestima y las habilidades sociales. Las recomendaciones en tiempo, intensidad y tipo de actividad física que nos permiten obtener estos beneficios varían en función de la edad, situación de embarazo, posparto, si existe alguna enfermedad crónica o alguna discapacidad. Por ejemplo, las recomendaciones para adultos entre 18 y 64 años son A lo largo de la semana realizar al menos entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica moderada o bien entre 75 y 150 si es vigorosa. Al menos dos días a la semana realizar actividades de fortalecimiento muscular. Y muy importante, limitar las actividades sedentarias, reducir el tiempo de pantallas y realizar sitting breaks. Es suficiente un minuto de caminata ligera por cada hora que pasamos sentados para observar una disminución de la presión sistólica. Finalmente, la hidratación cuando realizamos un ejercicio físico es clave para evitar la deshidratación y optimizar el rendimiento y la recuperación. Sobre esto podemos informar en la farmacia, dando pautas de cómo llevarla a cabo antes, durante y después del deporte. De manera general, antes del ejercicio físico, tenemos que asegurarnos que estamos en un buen estado de hidratación. Y empezaremos a hidratarnos 4 horas antes con una bebida ligeramente hipotónica o isotónica. Con un porcentaje entre 4 y 6 de azúcares y con 0,5 a 0,6 gramos de sodio por litro. El fin es retener el líquido bebido, mantener la glucemia y las reservas de glucógeno hepático y muscular. Durante el ejercicio físico, ingere una bebida isotónica incrementando el porcentaje de azúcares entre 6 y 9, combinando azúcares de absorción rápida y lenta en una proporción 3-1. Y por último, después del ejercicio, ingerir entre el 150 al 200% de la pérdida de peso en las 6 primeras horas pos ejercicio, utilizando una bebida ligeramente hipertónica para reducir la diuresis y retener el agua.